Muy bien. Entonces vamos a aprender a sacarle raíz cuadrada a un número sumamente, pero sumamente sencillo, pero el procedimiento es un poco largo. Entonces por eso les digo que tenemos que ir poniendo atención a cada uno de los pasos para que ustedes puedan comprender bien. Entonces en este caso tenemos que sacarle raíz cuadrada a 1296. Paso número uno. Todos van a seguir los mismos pasos que yo estoy colocando. Tienen que ir en el mismo orden que voy yo. Paso que manda. Copiamos en el cuaderno el ejemplo. Por supuesto. Y porque el ejemplo sí es muy importante que lo tengan ahí. ¿Sí? Muy bien. Entonces niños, paso número uno, como les decía, es dibujar nuestra tabla. ¿Sí? Vamos a dibujar esta tabla aquí, miren. ¿Por qué voy a dibujar esta tabla aquí a la par de mi raíz? Porque esa tabla me va a servir. Yo no puedo copiar. Perdón niños, tuve dificultades técnicas, ya estoy de regreso. Ok. Muy bien. Entonces niños, perdón, antes de que se me cortara, les estaba hablando de los pasos, ¿verdad? Que hay que seguir para poder resolver las raíces cuadradas. El primer paso, les dije, que es dibujar esta tablita que ustedes ven acá, a la par de nuestra raíz. Con esa tablita nosotros vamos a poder ayudarnos para seguir el procedimiento que se debe realizar para resolver esta raíz. Segundo paso. Aquí ya empezamos a usar los números. ¿Sí? Segundo paso. Vamos a separar de derecha a izquierda. O vamos a agarrar de derecha a izquierda una pareja de números. ¿Cuántos números tienen una pareja? Dos. 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 Entonces yo les digo que vamos a agarrar una pareja de números de derecha a izquierda. Entonces empezamos a contar de aquí de la derecha hacia la izquierda. ¿Cuál sería la pareja de números que yo voy a agarrar? 96. 96. Siempre que ustedes realicen raíces cuadradas, tienen que agarrar una pareja de números, pero de derecha a izquierda siempre. Siempre van a agarrarlos de derecha a izquierda. Muy bien. Y la van a pintar, así como la pinté yo, con un color clarito para que se mire. La pintar. ¿Y la pintar no es obligatorio? No es que sea obligatorio, lo pueden circular si quieren o lo pueden subrayar, pero pintado se va a ver mejor. Píntenlo suavecito, suavecito, solo para que sepan que ahí está la pareja que ustedes agarraron. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, niños, dejan esa pareja por un lado, por un momento. Por eso la pintamos, porque ahorita no la vamos a usar. Y vamos a usar el número que nos sobró, el que quedó fuera de la pareja. En este caso, ¿cuál es el número que quedó fuera de la pareja? El 12. El 12. El 12. Muy bien. El 12. Ahora van a agarrar sus fichas. Agarren sus fichas. Yo las tengo aquí. Y me van a decir... Me van a decir ahora, niños, ¿cuál es el número que está dentro de la raíz? O sea, el cuadrado perfecto. Ahorita tienen que ver... Oigan bien. Tienen que ver cuál es el número que está dentro de la raíz que más se acerca al número que les quedó en el procedimiento. 81, Ticha. 141. 141. Oigan. 144. Tranquilos, tranquilos. 144. Nos quedó 12. Oigan. Nos quedó 12. Ustedes tienen que buscar cuál es el número que está adentro de la raíz. No los que están afuera. Los que están adentro. Los que están del lado izquierdo. ¿Cuál de los números del lado izquierdo es el que más se acerca al 12? 9. Raíz cuadrada de 9. Es 9. 9. 9 es el número que más se acerca al 12 que está aquí. No este 12. Muchos dijeron, hay 12, Ticha. No. Porque yo no les estoy preguntando los del lado derecho. Los del lado derecho son las raíces. Yo les estoy preguntando los cuadrados perfectos, que son los del lado izquierdo. ¿Cuál es el cuadrado perfecto que más se acerca a 12? El 9. No puedo elegir el 16 porque el 16 se pasa. Yo no puedo elegir un cuadrado que sea más grande que el número que yo tengo en la raíz. Si yo tengo un 12, no puedo elegir el 16. Tengo que elegir el que sea más pequeño que más se acerque. En este caso, el 9. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, agarramos ese 9 y lo vamos a copiar debajo del 12. Por supuesto, como el 9 es una unidad, unidades debajo de unidades. Y como el 9 no tiene decenas, la casilla de las decenas queda libre. ¿Verdad? Y ahora ya tomamos este 9, que era el cuadrado perfecto que más se acerca a 12. Ese es el segundo, el tercer paso, perdón. Cuarto paso. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Vamos otra vez a nuestras fichas. Dos, tres, ochenta y uno, teacher. ¿La raíz cuadrada de 9 es 81? Tres. En, es que son cuatro. No, estoy hablando que como el... Tres. ¿No es acuera? Cuatro. No, niños, ustedes agarraron este 9. Entonces, ustedes tienen que ver ahora cuál es la raíz cuadrada de 9. Ah, tres. Tres. Sí. Por eso les digo que me pongan mucha atención ahorita para que vean bien, bien, bien. Primero agarramos el cuadrado perfecto que más se acercaba a 12. Era 9. Ya lo pusimos aquí. Ahora vamos a buscar la raíz cuadrada del número que elegimos. Si elegimos el 9, tenemos que ir a buscar la raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada del 9 es igual a... Tres. Tres. Agarramos ese 3. Y lo vamos a colocar en esta parte de acá. ¿Sí? Ahí colocamos el 3. ¿Sí? ¿Por qué la coloco en esta parte de acá? Porque en esta parte de acá va a ir la respuesta de mi raíz. ¿Sí? Entonces, ya encontré el primer número de la respuesta. Es 3. ¿Sí? Tres bolas. Muy bien. Y eso es como una división, pero un poco más compleja. Sí, se puede decir, pero es hasta más fácil que la división. Lo que pasa es que el procedimiento es más largo. Pero van a ver que ya cuando se aprendan bien, bien los pasos, lo van a sentir más fácil que la división. Ticho ya me hice bolas. No, Ticho está igual. Espérense, pues. Ticho ya encendí. Voy a repasar los puntos hasta donde voy. ¿Sí? Vamos a volver a repasar los puntos hasta donde vamos. Primer paso, dibujábamos un tablero. Que fue este tablero que yo hice aquí. Segundo paso, de derecha a izquierda, marcamos una pareja. La pareja que marcamos fue 96. Tercer paso. Con el número que nos quedaba fuera de la pareja, teníamos que ir con nuestras fichas, buscar un cuadrado perfecto que más se acercara al número que nos quedaba fuera de la pareja. ¿Cuál fue el cuadrado perfecto que más se acercaba al 12? ¿Qué fue el número que nos quedó? El 9. Entonces, a 12 le voy a restar 9. ¿Sí? Pero antes de restarlo, tengo que escribir aquí en mi respuesta cuál es la raíz cuadrada del número que elegí. Como yo elegí el 9, vamos a ir a nuestra ficha a ver cuál es la raíz cuadrada de ese 9. Seguimos. Entonces, tomé el cuadrado perfecto que tomé fue 9. Y luego tengo que buscar la raíz cuadrada de ese 9 que yo agarré, que en este caso es 3. Entonces, coloco el cuadrado perfecto aquí debajo del 12 porque se lo voy a restar. Y aquí en este lado donde va la respuesta, voy a colocar la raíz cuadrada del número que agarré. Como yo agarré el 9, la raíz cuadrada del 9 es 3. Entonces, ahí ya logré sacar el primer número de la respuesta. Ahora hacemos la resta. 12 menos 9. ¿Cuánto es 12 menos 9, niños? 2 menos 3 es 3. Es 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora que ya hayan restado el número que les quedó fuera de la pareja con el cuadrado perfecto que ustedes eligieron, van a bajar la pareja que habían elegido al principio. Entonces, aquí solo bajan a la par del 3 el 96. ¿Sí? Entonces, nos queda aquí el 196. Ese sería el quinto paso. Dice el 0 que está delante del 3 es obligatorio. No. Ah, bueno. No pueden quitar. El 0 a la izquierda no vale nada. Yo lo puse solo para no dejar ese espacio en blanco. Ah, yo también lo voy a poner. Muy bien. Ahora vean bien el sexto paso. ¿Qué número tenían en la respuesta? 3. 3. Ahora lo tienen que bajar para acá, pero siempre que lo bajen tienen que multiplicar el número por 2. ¿Sí? Entonces, 3 por 2 ¿cuánto es? 6. 6. Siempre, 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 siempre que bajen el número va a ser por 2. ¿Oyeron? Nunca va a cambiar. Eso siempre es parte de la regla. Siempre lo van a multiplicar por 2 para poderlo bajar. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, niños, viene la parte más confusa. Ya que hayan bajado este número aquí, solo que multiplicado por 2. Tienen que buscar un número que acompañe a este 6 que ustedes bajaron y que multiplicado por ese mismo número que va a acompañar al 6, nos dé este número que tenemos nosotros acá. Ah, o sea, me explico. Si aquí coloco el 0 para acompañar al 6, aquí también tengo que colocar el 0. En los dos cuadritos amarillos que yo pinté aquí, tengo que colocar el mismo número. Yo tengo que buscar un número que acompañando al 6, que multiplicado por ese mismo número que va a acompañar al 6, me dé como resultado 396. Entonces, si yo uso 0 aquí, tengo que usar 0 aquí. Si yo uso 1 aquí, tengo que usar 1 aquí. Siempre vamos a usar el mismo número de los dos cuadritos. Entonces, ustedes ahora me tienen que ayudar. ¿Qué número creen ustedes que acompañando al 6 y que multiplicado por ese mismo número que voy a poner aquí, me daría 396? El 6. El 6, ¿verdad? Si yo coloco 6 aquí, ya saben, voy a colocar el 6 acompañando al 6 y lo tengo que multiplicar por este mismo número que puse aquí. Entonces, si aquí puse el 6, me toca poner aquí el 6 también. Sí, Tito, 66 por 3, sí. Probemos. Veámoslo aquí, Mati. 66 por 6. Vamos a hacer la comprobación para ver si es cierto, ¿verdad? 6 por 6 me da 36. Coloco el 6 y llevo 3. 6 por 6, 36 más 3, 39. Me dio, niños, 66 por 6 me da 396, que es el número que necesitaba. Sí, Tiché. Sí, muy bien. Entonces, como este número, 66 por 6, sí me da 396, a 396 le van a restar 396. Aquí siempre les tiene que quedar 0. Restamos y aquí me queda 0. Ahora, ya este es el último paso. El número que pusieron en los cuadritos aquí, como sí les funcionó, lo van a subir entonces a la par del 3 que tenían en la respuesta. ¿Qué número utilizaron ustedes aquí en los cuadritos para completar la operación? El 6. Entonces, el número 6, muy bien, el número 6 lo van a subir a la par del 3 que tenían ya en la respuesta. Y ahí ya completan ustedes el número que es la raíz cuadrada del número que estábamos trabajando. Entonces, en este caso, 1296, ¿cuál es su raíz cuadrada? El número 36. Es 36. Sí. ¿Por qué? Porque 36 por 36 me da 1296. Entonces, aquí ya encontramos la raíz cuadrada del número 1296. ¿Qué es la raíz cuadrada en una situación de, por ejemplo, un arquitecto o un astrólogo? ¿Para qué decir una raíz cuadrada? ¿Al arquitecto? Una raíz cuadrada. Bueno, al arquitecto tal vez sí. Al arquitecto sí porque tiene que hacer cálculos exactos y precisos para construir. Por un número que se equivoque, la construcción se puede derrumbar. Al arquitecto sí le sirve. Como en matemáticas, solo con un número que te equivocas, se te hace todo volar. Exactamente. Al arquitecto sí le sirve muchísimo la mate. Ahora, ¿qué me dijiste el otro? Al que descubre los tesoros. No, porque no sé, tal vez un ingeniero o algo. Ah, el ingeniero, sí. El ingeniero usa la matemática para todo. Esto sirve para hacer cálculos exactos, ¿verdad? Sí, sirve. La raíz cuadrada sirve para hacer cálculos exactos. Recuérdense que les dije que la raíz cuadrada es parte de las seis operaciones básicas de la matemática. Eso sí es muy importante. La suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la raíz cuadrada son de lo más importante que hay en la matemática. Usted dijo que era la erradicación. Ah, la erradicación. Perdón, gracias, Juan. Sí, porque raíz cuadrada es parte de la erradicación. Ticho, le mando por Messenger cómo salió la citación. Vale. Le enseño si lo copian. Muy bien, muy bien. Ticho, ¿a los doctores le sirve la raíz cuadrada? Los doctores creo que también llevan bastante matemática, fíjate, Ivana. Estoy seguro porque nunca llevé medicina, pero yo creo que sí llevan bastante matemática. Para calcular las dosis y todo, que hay que darle al paciente dependiendo de la edad, del peso. Sí, ok, gracias, Ticho. De nada. Vean, pues. Ya se lo enseñé. Ya se lo mantengo. Gracias, Mati. Vamos a hacer otro ejemplo, niños, porque con un ejemplo no es suficiente. ¿Y Sofía? Sí, chau. ¿Y Sofía? Vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? Sí, porque con uno no es suficiente. Vamos a hacer varios para que me logren entender. Dale, dale. Y tampoco vamos a hacer unos cinco, tampoco. Ahí van a ver que ya cuando lo hayan entendido lo van a sentir tan fácil. Vamos a devolver estos cuadros. Ahí está, a la normalidad. Muy bien, niños, ahora vamos con la raíz cuadrada de, vamos a ver, 576. Vamos a sacarle raíz cuadrada al número 576. Muy bien. La raíz cuadrada de 576. No importa, niños, si el número tiene cuatro o tres cifras. El anterior que hicimos, el ejemplo anterior tenía solo, tenía cuatro cifras, perdón. Este solo tiene tres. Ticho, y ¿qué pasa? Y si eso como, y si sería para la citación, a vez de un número largo, sería como un uno? O como un número que no fuera tan alto. Segundo ejemplo, de raíz cuadrada. Primer paso, dibujar nuestro tablero. Ya lo tenemos aquí hecho, entonces no lo vamos a dibujar porque ya lo teníamos dibujado del ejemplo anterior. Segundo paso, de derecha a izquierda, formar una pareja. ¿Cuál sería la pareja que formaríamos en este caso? 76. 76. Muy bien. Ya lo había hecho. Excelente. Tercer paso, identificar el número que nos quedó afuera de la pareja. ¿Cuál número nos quedó afuera de la pareja? El cinco. El cinco. Entonces nos vamos a ir a nuestras fichas, todos pilas ahí en las fichas. Y van a buscar el número del lado izquierdo, o sea, el cuadrado perfecto, los del lado izquierdo. Izquierda. ¿Cuál es el cuadrado perfecto que más se acerca a cinco? El cuatro. Cuatro, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Muy bien, el cuatro. Aquí está, miren, el cuatro. Vamos a copiarlo aquí, para que no tengamos que bajar otra vez. El cuatro. El cuatro es el cuadrado perfecto que más se acerca a cinco. Sí, entonces lo vamos a colocar aquí abajo de cinco. Y se lo vamos a restar al cinco. Pero antes de restárselo, la parte de la respuesta de la operación, tenemos que colocar cuál es la raíz cuadrada del número que nos quedó. El dos, Tícher. La raíz cuadrada del cuatro es dos. Muy bien, como elegimos el número cuatro, vamos a buscar su raíz cuadrada y nos vamos a enterar que la raíz cuadrada del número que hayamos elegido en esta parte de acá. Muy bien. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Los que se quieran adelantarse pueden adelantar para ver si lo pueden hacer solitos ahí sí. Sí, excelente. Y ya se lo van viendo después si sí lo tienen igual. Y si no, ponen atención al procedimiento para ver en qué fallaron, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora niños, restamos. 5 menos 4, ¿cuánto me da? 1. 1. Luego bajamos el 76. Ahora vamos a bajar la pareja, que es este 76 de acá. Muy bien. Bajamos la pareja y formamos el número 176. Ahora, tengo que bajar este número, pero este número para bajarlo lo tengo que multiplicar por algo. ¿Por qué tengo que multiplicar? Por 2. Por 2 para poderlo bajar. Me daría 4. Excelente. Luego pintamos este cuadrito y pintamos este cuadrito. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un número acompañando a este 4, que multiplicado por ese mismo número nos dé como resultado 170. 5. 5 no puede ser, porque si multiplicamos 5 por 5 nos daría un número terminado en 5 y este número termina en 6. Entonces no puede ser 5. El 4, tícer. Vamos a probar usando el número 4. Sí, ¿cuánto tícer? 4, 4, 4. Ya no terminé en tícer. 4, 4, 4, 4, 4, 16. Coloco el 6 y llevo 1. 4 por 4, 16, más una que llevaba, 17. Cabal, miren, es el número 4 que nos hace falta, porque 44 por 4 nos da 176. Por lo tanto, a 176 le vamos a restar 176. Nos tiene que quedar 0. Ya saben, siempre nos tiene que dar 0 aquí. Ya también he dicho. Muy bien. Como este 4 nos funcionó, ¿qué hacemos con este 4 que sí nos funcionó? Nos subimos arriba donde está el 2. Nos subimos arriba a la par del 2. Entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de 576 entonces? 24. Muy bien. Primer paso, dibujar nuestro tablero. Ya lo dibujamos. Entonces, segundo paso, de derecha a izquierda formar una pareja. ¿Cuál es la pareja en este caso? ¿Cómo nos quedaría la pareja de derecha a izquierda? 49. 49 y el 4 nos quedaría 49. Muy bien. La pareja sería 49. ¿Y cuál es el número que nos queda afuera de la pareja? 18. 18. Muy bien. Entonces, ahora niños, vámonos a nuestras tablas y vamos a buscar el cuadrado perfecto que más se acerca a 18. Raíz cuadrada de 18. Muy bien. El cuadrado perfecto que más se acerca a 18 es 16. Excelente. Entonces, vamos aquí y abajo del 18 vamos a colocar el 16 que elegimos, que es el cuadrado perfecto que más se acerca a 18. Y se lo vamos a restar. Y se lo vamos a restar. Pero antes de restárselo, tenemos que colocar aquí en la respuesta la raíz cuadrada del número que elegimos. Si elegimos el número 16, ¿cuál es la raíz cuadrada del número 16? 4. El 4, muy bien. Entonces, aquí en la parte de la respuesta vamos a colocar el número 4, que es la raíz cuadrada del 16 que elegimos. Ahora restamos. 18 menos 16, ¿cuánto me queda? 2. 2, excelente. Y bajo la pareja, que era 49, ¿sí? Va a formar el número 249. Ahora también voy a bajar este 4, pero para poderlo bajar tengo que multiplicarlo por... 2. Por 2, muy bien. 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. Ahora vamos a buscar un número que acompañando al 8 y que multiplicado por ese mismo número nos quede como resultado 248. Por 8. Por 3. Por 8. Muy bien. Sería por 3. Muy bien. Tendría que ser por 3 porque 83 por 3. 3 por 3 nos da 9. Y 3 por 8 nos da 24. ¿Sí? Y cabal es el número que necesitábamos encontrar, 249. Entonces, 243. De hecho, le puedo decir una vez mi raíz cuadrada. ¿Sí? Para mí me salió 43. Excelente. Entonces, como el 3 nos funcionó, ¿qué hacemos con este 3? Subilo. Los subimos a la parte del 4 y nuestra raíz cuadrada. Nos da 43. Sí me salió. Entonces, sí me salió. Excelente. Ya vieron que si pueden, no era difícil la raíz cuadrada. Yo se los prometí. Que no era difícil. ¿Vieron? Hoy sí ya la entendieron bien, bien. Sí, teacher. Muy bien. Mañana vamos a hacer un ejercicio de raíz cuadrada. Entonces, sí vamos a poner unas 5 raíces cuadradas en el cuaderno para que ustedes las puedan saber. Ah, sí, sí, sí. Muy bien. Eso me interesa, teacher. Muy bien. Entonces, niños, por hoy nos vamos a quedar ahí. Y si hay alguno que no haya entendido todavía el tema de la raíz cuadrada, como mañana vamos a hacer ejercicios, todavía me puede preguntar, ¿sí? Aprovechan a preguntar si hay algún paso del procedimiento que les haya quedado. O sea, ¿cuál es la parte de hacer la tabla de multiplicar? O sea, lo de la multiplicar. Esto es lo que se dice hoy todavía. Vamos a la teacher, entonces guardamos la raíz cuadrada otra vez. Las cosas de raíz cuadrada. Sí, las teacher guarden. Las heras les van a seguir sirviendo toda la unidad. Eso es lo que me cuesta. Teacher, estoy viendo lo que... Dice Nayeli, ¿me recordás que al empezar la clase de una vez te expliqué esta parte de acá? Ok, gracias, teacher. De nada, Nayeli. Brittany, ¿te va a dar su mano? Brittany no habla. ¿Ariana? No, teacher, ya se me fue la duda. Muy bien. Era súper grande el ejercicio. Teacher, yo lo único que no le entendí fue a lo que está amarillo. Igual que Nayeli. Igual que Nayeli. Mañana explico eso, Brittany, no te preocupes. ¿Saúl? Ahorita sí, lo que usted dijo era cierto. Porque estas raíces cuadradas me están sirviendo bastante. Sí, yo les dije que las fichas les van a servir. Imagínense que tuvieran que estar regresando la hoja en el cuaderno así como yo que me tengo que estar bajando para acá. Ustedes lo tienen ahí a la mano, les queda todo más fácil. ¿Sí, Arianita? Ahora sí, teacher. El primer número que está en amarillo, ese lo tengo que volver a poner y multiplicarlo. Tiene que ser el mismo, el que ponga.